A tempranas horas de la noche de este sábado, los vendedores se tomaron a callarse. Mientras esto sucedía en la iglesia Sagrado Corazón, decenas de personas participaban de una misa, por lo que tuvieron que ser evacuadas. Los vendedores se concentraron para evitar su desalojo. Amenazaban con defender a palos de piedra sus puestos. Pero a las 11 de la noche la unidad de mantenimiento del orden de la PNC llegó al lugar. ¡Eso empezaron! ¡Oh, tira, tira! Con gases, pimienta y lacrimógenos, poco a poco la policía iba dispersando a los manifestantes, quienes no podían hacer nada más que correr. Pero por momentos los vendedores nuevamente se concentraban en grupos pequeños lanzando objetos a la policía. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Atrás de pica! ¡Venga, venga, venga, venga! La fuerza que se ha empleado ha sido la estrictamente necesaria. No se ha empleado fuerza de mayor magnitud. Los cuerpos de socorro auxiliaron a las personas que se encontraban en el lugar y que se vieron afectadas por los químicos. Después de tres horas de iniciado el procedimiento, el objetivo de la alcaldía se logró. 189 puestos de venta informales fueron desalojados. Entregar la capital, las aceras, las calles de la capital a los ciudadanos para que puedan caminar tranquilamente. Para el licenciano, Jennifer Valle.